Entre gritos de que vive el Papa, Francisco llegó al santuario del Quinche, donde cumplió la última actividad de su visita a Ecuador antes de partir hacia Bolivia. Fue recibido por una multitud que lo vitoreaba, aplaudía y que bañó con pétalos de rosa el Papa Móvil. A su arribo, el pontífice recibió un ramo de rosas, uno de los principales cultivos de esa región y luego avanzó ante la Virgen del Quinche para orar. El Papa dijo que había preparado un discurso, pero que mejor improvisaría porque no tenía ganas de leer. En estos dos días, 48 horas que tuve contacto con ustedes, noté que había algo raro, perdón, algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Pero acá había en la piedad, en el modo. Por ejemplo, en pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua, que lo primero que aprendes a hacer así. Francisco llamó a los sacerdotes y religiosos a cumplir su misión de servir de manera gratuita al pueblo, aun y cuando estén cansados. Todo gratuito y toda la vida de un religioso, de una religiosa, de un sacerdote y de un seminarista que va por ese camino. Y bueno, ya que estamos, digamos, y de los obispos, tiene que ir por este camino de la gratuidad. El Papa Francisco terminó el miércoles su visita a Ecuador y partió hacia Bolivia, la segunda de sus tres paradas de una gira por Sudamérica. Rosalba Ruiz, Associated Press.